No nos detenemos Ni nos intimidamos ante nadie Aquí está Sombra La pequeña bestia Esto es electrocarúfano Desde este momento La reventamos Cárpano Sombra La pequeña bestia Prende tu rumba La pequeña bestia Sin temor y sin complejos Vamos contra todo y contra todas Vamos contra todo y contra Vuelta No Vuelta Vuelta Sombra Electro Carupano 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 Here we are To celebrate our party Sombra In this hot sun and night With the moon and sun and bright Everybody's gonna have fun tonight When the day Libera tu locura Oh my lord Chespa ya No more moza I say so alto The moon and bright Oh la 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 Oh 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 la 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 Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 ¡Gracias! 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 Controlando tu mente Los grandes Son ¡Gracias! 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 Firte condena me va a paza ¡Gracias! 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 No estábamos muertos Estábamos de parranda Y con esta situación en el país Seguimos adelante en este 2019 ¡Gracias! Sombras La Pequeña Bestia William Morao, Manager Sombra Can be my daddy, I feel ecstatic Don't worry, we can make love automatic Confuse my body, I think you're naughty With you and I, now the party gets started I think I like you, I think I like you I think I like you, I think I like you I think I like you, I think I like you I think I like you, she's moving like She's moving like She's moving like She's moving like Carufano 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 Iniciando secuencia audiolumínica Presente ante ustedes La pequeña bestia Sin miedo Sombra Sombra No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera En manos de cualquiera Está mezclando Está mezclando El más creativo DJ Efraín Ortega Mezclando Como si mañana se acabara el mundo El más creativo Margarita Señorita Noche loca El verano Italiano Madrugada Gente loca Discotecas 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 Plata De Ibiza Carupano Margarita En Ibiza, señorita, en Ibiza Noche loca, en Ibiza El verano, en Ibiza Italiano, en Ibiza Madrugada, en Ibiza Gente loca, en Ibiza Discotecas, en Ibiza 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 Margarita Señorita Noche loca El verano Italiano Madrugada Gente loca Discotecas 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 Nada De Ibiza De gozar A Ad bundle Amio Linç Ano Car Ad As Gracias por ver el video. Carupano